En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A María Santísima, Trono de la Sabiduría, Virgen Prudentísima, encomendamos esta jornada académica. Es imposible de describir el amor que tiene María por el sacerdote, por el seminarista. Es bueno que sintamos la calidez del amor de la Virgen que arropa nuestra vocación. Todos los que estamos aquí somos imperfectos, quizás gravemente imperfectos. Pero que eso no nos detenga, no nos frene en la confianza para pedir la intercesión de la Madre de Cristo, el Sumo y Eterno Sacerdote. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de formación sacerdotal y especialmente de la dimensión académica e intelectual que tiene esa formación. Hay numerosos documentos de la Iglesia que nos ayudan. Ya el Padre Aldemar mencionaba esta gran encíclica, la que yo personalmente aprecio mucho, Pastores Dabobobis, del Papa San Juan Pablo II. Tenemos la ratio de formación para los seminaristas, que es documento reciente, la congregación para el clero. Si nos devolvemos en el tiempo, por supuesto tenemos esos dos grandes documentos del Concilio Vaticano II sobre la formación sacerdotal, sobre la formación uno y sobre la vida sacerdotal otro. Entonces hay documentos. Pero yo no quiero empezar hablando de documentos. Yo quiero que nuestro corazón y nuestra atención se dirijan en primer lugar hacia Cristo. Él es el que le empieza a dar un orden a todo lo nuestro. Nuestros esfuerzos, nuestros talentos, nuestras tareas, nuestras renuncias. La vida sacerdotal tiene múltiples, múltiples dimensiones. Y el único que es capaz de agrupar todas esas dimensiones es indudablemente Jesucristo. Yo empiezo dando este ejemplo. Las renuncias. La vida sacerdotal claramente tiene sus renuncias. Y las renuncias siempre producen en el corazón una pregunta, un por qué. Y yo por qué tengo que hacer esto. Y yo por qué no puedo hacer esto otro. El por qué. Si Cristo está vivo y palpitante en nosotros, tarde o temprano, esos por qués, como si fueran riachuelos, nos van conduciendo a grandes cuestiones, a grandes preguntas, que finalmente desembocan en el misterio de Cristo. bienaventurado, el seminarista, que va descubriendo en su proceso de formación, va descubriendo que sus preguntas le llevan a Cristo. porque en Cristo nuestras preguntas adquieren un sentido. fíjate que no dije necesariamente una respuesta, trato de ser preciso con las palabras. Nuestras preguntas encuentran un sentido. A veces ese sentido es tan claro que uno lo siente como una respuesta. Otras veces la respuesta de Cristo es, sigue caminando conmigo. y entonces uno dice, bueno, si es contigo, sigo, aunque no todo lo entienda. Lo que estoy tratando de sugerir es que nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, no es el criterio último del seguimiento, porque hay cosas que superan nuestro entendimiento. Pero una cosa es entender junto a Cristo, y otra cosa es entender al margen de Cristo. Y todavía más serio, espero estarme haciendo entender, una cosa es no entender sin Cristo, y otra cosa es no entender, pero estar con Cristo. No pensemos que los apóstoles lo entendían todo. No pensemos que los discípulos lo entendían todo. Hay un pasaje impresionante que nos trae San Lucas, cuando nos cuenta precisamente esas escenas de la infancia de Cristo. Hoy teníamos una en la fiesta de la presentación del Señor. Pero otra escena es cuando el niño, decimos en el Santo Rosario, perdido y encontrado en el templo, y Jesús les dice, ustedes no tenían que buscarme, ustedes tenían que saber dónde estaba yo, en las cosas de mi padre. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas? No entendieron. No entendieron. El entender, el entender, obviamente hablo del entender racional, el entender racional no es el criterio último del seguimiento de Cristo. porque efectivamente, más allá de mi capacidad de entender, está mi capacidad de creer y de seguir y de caminar con el Señor. Entonces, ahí tenemos una clave muy importante. Pero volvamos a Cristo. Le decía el apóstol San Pablo a su discípulo muy querido, tanto lo quería que lo llamaba Hijo. Me estoy refiriendo a Timoteo. Le decía Pablo a Timoteo, Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. El que vive resucitado de entre los muertos. No debemos dudar que si Pablo daba esta recomendación, el primero que la practicaba y que la vivía, mejor dicho, que ya la había vivido, era el mismo Pablo. En momentos difíciles, acuérdate de Jesucristo. Y vaya momentos difíciles que pasó Pablo. Yo creo que de las cosas más difíciles por las que uno puede pasar, son tres que Pablo vivió. Todo esto es introducción a nuestra jornada. Pero es muy bello. Yo lo veo así. Entonces, por ahí en sus apuntes ponga, los tres grandes dolores de Pablo. Porque es que suelen ser, también los tres grandes dolores del seminarista y del sacerdote. Los tres grandes dolores de Pablo. El primer gran dolor de Pablo, es ser tratado injustamente. En la segunda carta a los corintios, él dice, varias veces, me dieron los cuarenta azotes menos uno. O sea, treinta y nueve. Se ha preguntado usted, ¿por qué ese número treinta y nueve? Yo le voy a contar. Yo le voy a contar. Pensaban los judíos que cuarenta azotes mataban a una persona. Cuarenta. Recuerde que los azotes eran hasta estallarle la piel a la persona. Entonces ellos pensaban, cuarenta azotes matan a cualquiera. Como no se trataba de matar, sino de castigar, entonces le daban cuarenta menos uno. ¿Usted qué entiende entonces de esa cifra? Que es torturar a una persona hasta llevarla al borde de la muerte. Ahora piense usted lo que es soportar eso injustamente. Poco a poco su piel empieza a restablecerse. Recobra usted el movimiento. Los músculos tienen que rehacerse. Seguramente se infectaban esas heridas. Por allá en otra ocasión, te vamos a volver a azotar. La segunda azotada tiene una doble tortura. La tortura de los golpes y la tortura de que ahora ya sabes lo que vas a sentir. Pero lo que quiero destacar es que el dolor más profundo no es el azote mismo, sino que es un azote injusto, injusto. Cárcel, naufragio, días sin comer, noches sin dormir. Entonces, por todo eso pasó Pablo. Y uno tiene que preguntarse. Después de que termina una sesión de esos azotes y descuelgan a la persona, normalmente la persona se desmaya, cae al suelo, se desmaya por la pérdida de sangre, por el dolor incomparable. Se despierta destrozado de cuerpo, afligido en su alma. ¿Usted no cree que esa persona se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué? Cristo tenía que estar demasiado vivo en el corazón de Pablo para soportar ese que es el primero de los grandes dolores. Son tres los grandes dolores de Pablo. El primero es ese, la injusticia. No digo los azotes, siendo terribles los azotes. Es la injusticia. Es que me acusen de lo que no es. Es que me excluyan. Y eso sí que lo vive uno de sacerdote. ¿Para qué les digo mentiras? Si Dios permite, les confieso aquí, el mes entrante yo cumplo treinta, treinta de sacerdocio. Y uno se da cuenta que hay una gran injusticia. Y es que la gente espera misericordia del sacerdote, pero muy pocas veces tiene misericordia con el sacerdote. Sin embargo, lo que puede haber padecido una persona como yo es ínfimo comparado con lo que han sufrido los grandes santos. Ahora estamos haciendo referencia a San Pablo. Segundo gran dolor. La traición de los falsos hermanos. Terrible. Traición de los falsos hermanos. Esto de los falsos hermanos aparece mencionado varias veces en las cartas de Pablo. Aparece mencionado sobre todo en torno a las disputas que tienen que ver con la ley de Moisés. Entonces, hubo una corriente de aquellos primeros cristianos convertidos del judaísmo que consideraban que había que obligar a los paganos, que se convirtieran, había que obligarlos, ¿a qué? Obligarlos a que cumplieran la ley de Moisés. Empezando, por supuesto, por el principio que es la circuncisión. Entonces, el capítulo número 15 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta de lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén. Algunos de ustedes, que vayan más adelantados en sus estudios, recordarán esa escena. Se reunieron los apóstoles, ahí estaba Pedro, Santiago, y llamaron a Pablo y a Bernabé. Y el propósito del concilio era discernir si había que obligar la observancia de la ley en los convertidos a Cristo desde el paganismo. Finalmente, ese concilio, así se le llama, concilio de Jerusalén, es considerado por la Iglesia Católica como el primero de todos los concilios. Ese concilio determinó que no, esencialmente que no. Dio unas disposiciones, pero esencialmente dijo no. Sobre todo dijo que no a la parte que más querían los judaizantes. Los judaizantes querían que se aclarara, si hay que circuncidar. Y aunque las determinaciones del concilio de Jerusalén hablan de ciertas observancias, como el tema de la sangre, pues resulta que el concilio de Jerusalén no, no habló de circuncisión. Entonces, los que estaban en esa postura, se sintieron defraudados y se convirtieron en grandes enemigos de Pablo. De tal modo que Pablo experimentó que él iba a predicar a cierto sitio y cuando él salía de ese sitio, adivine qué, llegaban estos otros a los que él llama irónicamente los superapóstoles, y le decían a la gente, bueno pues, sí, muy importante todo lo de Pablo, muy importante Cristo, pero ya se circuncidaron y volvían al tema de la circuncisión. Hay un documento que es la Carta a los Gálatas, usted la tiene en su Biblia, donde Pablo se lamenta de la falta de raíz y de firmeza de los cristianos de esa región de Galacia, o sea, los Gálatas. Les dice, entre otras cosas, oiga, cualquiera llega predicando cualquier cosa y ustedes lo aceptan. Ese es un dolor, pero el dolor más grande es que algunos de los que acompañaron a Pablo lo estaban espiando y lo vendieron barato y lo traicionaron. Ese es el dolor de él, la traición del hermano. Hay un salmo donde aparece este lamento, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. O pensemos en el dolor de Cristo. Cuando en la última cena tiene que declarar, les aseguro, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Entonces llevamos dos dolores terribles de Pablo. El dolor de la injusticia, que es muy frecuente en la vida sacerdotal y el dolor de la traición, me atrevería yo a decir, menos frecuente, pero muy punzante, muy punzante. A uno siempre le duele la hipocresía, pero darse uno cuenta de eso. Yo he tenido la ocasión, mis hermanos queridos, yo he tenido la ocasión de servir al clero diocesano en muchos lugares, ya de Colombia y de fuera de Colombia. Retiros a sacerdotes en otros países, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y por supuesto en muchos lugares de Colombia. Y ese servicio me ha permitido acercarme, pues a la vida del sacerdote diosesano, por supuesto, pero también a la vida del obispo. Me comentaba en uno de esos retiros el obispo, es que a uno le toca cuidarse mucho, porque no faltan los que están listos a elevar una acusación formal a Roma. Sin decirle nada al obispo, lo acusan allá, para que caiga una visita apostólica a la diócesis con consecuencias imprevisibles. ¿Y de dónde suelen venir esas acusaciones? Del propio clero. Del propio clero. Entonces, esto es para decir que las traiciones también suceden en nuestra época. También suceden. ¿Cuántas veces? Y esto es muy importante decirlo en este grupo de seminaristas, porque esas costumbres o malas o buenas, las va tomando uno desde joven. ¿Cuántas veces la persona se acostumbra a cómo tengo que portarme delante de? ¿Cómo tengo que ser delante de? Hoy es delante del rector o delante de los formadores. Después será delante del obispo. Pero a veces nos acostumbramos a tener varias caras. Entonces viene, ahí está el caldo de cultivo para la traición. La traición. Bueno, y el tercer gran dolor, el tercer gran dolor lo experimentó Pablo en sí mismo y desde sí mismo. él habla de un aguijón que tiene hundido en la carne, al cual él interpreta como si fuera un emisario de Satanás, dice él. Un emisario de Satanás que me está torturando, pero es algo que él tiene. Es decir, él tiene que luchar también con su propia debilidad. No sabemos cuál era ese aguijón de la carne, no sabemos. Pero, es mejor que no lo sepamos. Es mejor. Porque todos tenemos nuestro aguijón. Todos. De una manera o de otra. Debilidades, tenemos un lado flaco, tenemos una tentación persistente, tenemos recuerdos del pasado, pecados cometidos, o tenemos ganas de cometer pecados que no tuvimos tiempo de cometer antes. Entonces, todos tenemos aguijón. Y él se postró y le pidió al Señor libérame de esto. No hubo respuesta. Segunda oración, ¿cómo sería la intensidad de la oración de Pablo? Porque muchos de nosotros somos superficiales en la oración, no nos digamos mentiras. Pero aquí estamos hablando de la oración de un santo y qué santo. Él le pide, le pide al Señor, líbrame de esto, por favor, por favor. Nada. La tercera vez le llegó una respuesta, te basta mi gracia. pero usted puede deducir que si él hizo tres veces oración tan intensa, es porque le hacía sufrir mucho. Por eso lo catalogamos entre los grandes dolores de Pablo. Entonces, decimos que hubo tres grandes dolores en la vida de este apóstol. El dolor de la injusticia, el dolor de la traición, y el dolor de las propias debilidades. ustedes y yo tenemos lo mismo, lo mismo tenemos nosotros. No todo el tiempo uno experimenta lo mismo. Hay tiempos en que uno está como muy tranquilo y como que las propias debilidades y tentaciones están como apaciguadas. pero no te fíes mucho, eso resucita y vuelve y es una es una tortura a veces. Es una tortura. Si uno tiene por ejemplo un temperamento particularmente independiente y casi podríamos decir arrogante, le cuesta mucho trabajo obedecer, entrar por un plan conjunto, por un plan diosesano o una obediencia específica, le cuesta mucho. Tal vez esa es la debilidad que algunos tenemos. Otros tienen sus debilidades afectivas en tónica de familia o en tónica del celibato, tantas cosas. Bueno, todo esto ha sido como una pequeña reflexión espiritual para que nos demos cuenta de algo y es que las preguntas nos llegan y esas preguntas no son teóricas, son preguntas existenciales. Las llamamos así por supuesto porque cuestionan nuestra misma existencia. En una de esas preguntas una persona por ejemplo un seminarista puede llegar a una conclusión quizás una conclusión apresurada o desesperada. Yo no sirvo para esto. El gran San Ignacio de Loyola nos advierte no tomes decisiones en tiempos de tribulación pero hay veces que uno se siente atribulado, uno se siente tratado injustamente, nunca serán las injusticias que padeció un San Pablo pero uno se siente tratado injustamente, yo por qué me tengo que aguantar esto, yo no me aguanto esto, yo me voy. O uno siente traición o uno experimenta su propia debilidad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? acuérdate de Jesucristo. Antes de tomar cualquier decisión acuérdate de Jesucristo. Volvemos nuestra mirada hacia Él y buscamos en Él un sentido. Recuerde lo que dijimos, no siempre se tiene una respuesta pero siempre se tiene un sentido. esa aclaración entre sentido y respuesta es muy interesante desde el punto de vista moral. Por ejemplo, con todos estos debates de suicidio asistido de eutanasia la gente pregunta bueno, pero ¿para qué el sufrimiento? Estemos de acuerdo usted y yo en que es muy difícil muy difícil dar una respuesta al tema del sufrimiento pero lo cierto es que cuando una persona tiene a Cristo sí le puede ver un sentido al sufrimiento tal vez no una respuesta al sufrimiento pero sí le ve un sentido y mucha gente muere pues con grandes dolores y privada de muchas cosas deseables y si volvemos a Cristo nuestros ojos ¿qué encontramos? Encontramos cuatro palabras para que por favor también las escriba sobre el modo del servicio de Cristo porque Cristo es el gran diácono eso no me lo invento yo Él es el siervo de Yahvé y siervo ¿qué significa? diácono es el diácono Cristo es el siervo de Yahvé es la encarnación de lo que nos decían los cuatro cánticos del siervo allá en Isaías Cristo es el siervo de Yahvé es el diácono me alegró mucho cuando entraba a este salón saludar a algunos de los señores diáconos que están presentes con gusto les dedico estas palabras que me las dedicaron a mí treinta años atrás en mi diaconado jamás dejen de ser diáconos que el presbiterado no te quite el diaconado los grados en el ministerio del orden no son anulación así como un sacramento no elimina otro sacramento por ejemplo el sacramento de la confesión no elimina el sacramento del bautismo claro para quienes están llamados al matrimonio el matrimonio no anula la confirmación pues dentro de los grados del sacramento del orden no se nos olvide eso tenerlo siempre presente entonces yo personalmente trato de aplicar lo que a mí me enseñaron y yo trato de sentirme diácono yo soy diácono claro soy también presbítero pero que no se nos olvide eso y si usted mira las homilías del papa francisco en las ordenaciones usted verá como él siempre vuelve a este tema del servicio incluso en una ordenación de obispos básicamente lo que les dice el papa a los obispos es no dejen de ser diáconos entonces algunos de ustedes quizás sean llamados al episcopado bendito sea dios pero acuérdense que en una tarde soleada en bogotá colombia usted recibió esta palabra jamás dejaré de ser diácono bueno entonces como es el diaconado de cristo como es el servicio de cristo y ahí encontramos cuatro palabras claves nuestros ojos tienen que estar en jesucristo y el propósito mío en esta jornada que no es un retiro espiritual pero a veces parece que lo fuera nuestro propósito en esta jornada es fijar los ojos en cristo parece increíble eso pero es que es así decía simpáticamente otro profesor mío por allá el siglo pasado necesito que sean un poco viscos se acuerda el visco que tiene la mirada así un poquito necesito que sean un poco viscos como así dice uno pero es de esas cosas absurdas que dicen a veces los profesores porque a uno lo absurdo lo recuerda fácil por eso Jesús también utilizaba comparaciones absurdas como cuando decía mejor es que le pongan al cuello una piedra de moler y lo echen al mar usted nada más de imaginarse la piedra de moler usted ya eso no se le olvida entonces este profesor mío nos decía sean un poco viscos ustedes que son perspicaces ya se imaginarán para dónde va esto en qué consiste ser un poco viscos en que si usted tiene que estudiar en filosofía Aristóteles usted tiene un ojito en Aristóteles pero tiene el otro ojito por lo menos de tanto en tanto Cristo hermosamente decía uno de mis compañeros en la orden decía estudiamos filosofía para evangelizar el pensamiento oiga esa está bonita estudiamos filosofía para evangelizar el pensamiento entonces yo cuando leo Aristóteles yo estoy pensando como lo pensó San Alberto como lo pensó Santo Tomás como lo pensó San Buenaventura cuando yo leo Aristóteles yo estoy pensando cómo evangelizar Aristóteles porque si usted evangeliza Aristóteles cuando usted esté después en su parroquia en su vicaría o en cualquier servicio de educación de salud con migrantes lo que sea usted se va a encontrar gente que tiene poca o ninguna fe pero como usted hizo bien su curso de filosofía entonces usted está acostumbrado a evangelizar el pensamiento para eso se estudia filosofía entre otras cosas luego nos vamos a detener más en las grandes áreas de la filosofía y todo aquello entonces hay que ser un poco viscos sobre todo con los que son más agresivos en contra de la fe piense usted por ejemplo en la agresividad de un Federico Nietzsche que declaraba con júbilo la muerte de Dios y proclamaba como consigna permaneced fieles a la tierra olvidados de cielos fieles a la tierra piense en la agresividad de un Marx de un Feuerbach Feuerbach escribe un libro que se llama La esencia del cristianismo y el propósito de ese libro es uno solo él quiere con ese libro explicar por qué el cristianismo ha encantado a tanta gente siendo que es una estupidez y una mentira Ludwig Feuerbach se escribe Feuerbach Ludwig Feuerbach y el gran pensamiento de Feuerbach es del cual él se sentía muy orgulloso era no fue que Dios hizo al hombre fue el hombre el que hizo a Dios si usted en sus ratos de filosofía usted logra evangelizar a Feuerbach usted queda listo para tratar con cualquier ateo que le presente el ministerio sacerdotal pero hay que estudiar a Feuerbach usted no puede salir al ministerio sacerdotal sin una preparación buena no puede salir porque hoy la gente se está preparando muchísimo muchísimo y hay gente que está hablando con un tono muy respetuoso y aparentemente muy racional de cómo hay que eliminar completamente a la iglesia católica del horizonte cultural de Colombia este científico que cada rato lo invitan Ginaz neurólogo y un hombre muy prestante muy inteligente él no pierde oportunidad para decir el desarrollo de Colombia empezará cuando nos deshagamos de todos esos de todas esas cadenas del pensamiento católico si usted no tiene una preparación ese tipo de ataques lo agarran fuera de base además no se nos olvide que nosotros tenemos el hermoso encargo de proteger el rebaño de Cristo entonces Cristo y las dimensiones de su ministerio ¿cuáles son las características del ministerio de Cristo? ¿sí? claro pero son cinco lo que necesito cinco minuticos porque solo los voy a enunciar muchas gracias Padre Aldemar cinco minuticos para enunciar las cuatro grandes características del ministerio de Cristo primero es un ministerio total el día y la noche el cuerpo y alma mente y corazón todo él es un ministerio total esto es lo que hace diferente el ministerio sacerdotal de otras profesiones segundo es un ministerio continuo muy parecido a total pero usted piensa el total en términos de cuerpo y alma si lo quiere poner ahí entre paréntesis total es en cuerpo y alma continuo es todo el tiempo todo en Cristo tiene un sentido de darle la gloria al Padre y de buscar la salvación nuestra entonces es total es continuo tercero es un ministerio a ver cuál pongo de tres porque me faltan el tres y el cuatro mire el tres vamos a dejar en el tres es un ministerio sacrificial sacrificial acuérdese la oración de Cristo en Juan 17 yo por ellos me consagro si usted mira el original griego se refiere a una ofrenda sacrificial yo por ellos me sacrifico entonces una ofrenda sacrificial entonces es total es continuo es sacrificial y el más importante lo dejé de último es por amor es por amor eso es lo que mueve a Cristo es por amor entonces nosotros volvemos nuestra mirada hacia Jesucristo y en Cristo encontramos nuestra manera de ser ninguno nos va a servir ningún otro si usted se compara con la manera como vive un abogado un psicólogo un profesor un político ninguno tiene estas cuatro características total continuo sacrificial y por amor ninguno tiene estas características de ahí de ese resumen empezamos nuestro siguiente encuentro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo